Que cada día te quieres más Para que tenga recuerdos de un hijo tuyo Que cada día te quieres más Seguimos acá con todos ustedes, Salvanegas es nuestro invitado este viernes Ah, espúlpame, aquí está el micrófono, ya está Aquí está el micrófono Mirad, este... Ah, bueno, ya entiendo que con un golpe como ese no te funciona muy Que escuchamos de entrada, no te funciona mucho para trabajar ¿A qué hora trabajas? ¿Hay una hora que tú decides trabajar? Sí, me gusta mucho trabajar de madrugada Yo normalmente soy muy madrugador Y a las 4 de la mañana estoy en mi estudio trabajando Lo hago hasta alrededor de las 6 de la mañana, luego hoy Yo no tengo... No te olvides que además de artista plástico Ejercos funciones como museógrafo Como asesor de arte Y tengo que pasar también muchas horas en mi computadora Cuando tengo que realizar algún tipo de informe Es cuando estoy organizando exposiciones De hecho, tengo varios años siendo el museógrafo curador de Concultura Y ya para esto voy a cumplir 11 años allí En dos periodos, ya serían 16 años Que he estado en Concultura Primero fue la cultura de Concultura Como el museógrafo de allí Pero sí, lo hago de madrugada A veces no me provoca trabajar y no lo hago El compromiso con mi trabajo es que lo hago todos los días Es difícil Bueno, también cuando no hay luz, por supuesto He tocado momentos en que no tengo luz Mi estudio ocupa un pequeño espacio en mi casa Un cuarto De tres por tres Donde tengo mi estudio Y en otras oportunidades tuve estudios fuera de la casa Hacía un poco complicado para irme a las 4 de la mañana para irme a un estudio No estaba como fácil En Agua Viva, por ejemplo, cuando lo tuve Entonces tomé la decisión de acomodar ¿Y te gusta el área, lo bucólico para trabajar o...? A ver Yo no, yo trabajo por serie Y yo no creo en la inspiración Yo siempre he dicho que digo como el maestro Picasso Si las musas existan, que me agarren trabajando Yo ese cuento de mirar el techo para ver si me llega la inspiración Nunca lo he tenido Yo entro a mi taller, normalmente trabajo seriado Trabajo con muchas piezas en el tiempo No olvides que yo trabajo con obra matérica O sea, trabajo con arenas, trabajo con una cantidad de elementos Y soy en eso muy racional Lo pasional está en el momento que dibujo Pero lo racional en el momento que empiezo a desarrollar una obra Que tengo que utilizar elementos como cola plástica Y una cantidad de cosas donde la pasión a veces allí no puede Tomando en cuenta que no soy un artista informalista Soy informal, soy muy técnico en mi obra Tengo mucho cuidado con el dibujo A pesar de que desdibujo mucho Trato de que se vea solamente el trazo ¿Qué es lo que van a ver precisamente en los músicos? Por cierto, ¿cuándo decidiste que te iba a dedicar al arte? ¿Cuándo tenía seis años? ¿Seis? ¿Usted cree? En serio Mientras mis amigos jugaban béisbol o tiraban, echaban bromas Yo llegaba del colegio, me metí a mi cuarto Y empecé a dibujar Yo era un peligroso delincuente infantil Ya que no podía haber una pared por la rayada O sea, era un grafitero Entonces mis padres cuando me veían con un lápiz en la mano inmediatamente me ponían un papel Para que no rayaran las paredes E ingresé a la escuela de artes plásticos cuando tenía 12 años ¿A la Martín Tobar y Tobar? A la Martín Tobar y Tobar Que era cuando estaba en la carrera 19 Que era la carrera 31 Bueno, ahí llegué como siendo un chamito en la noche Porque mientras tanto en el día estudiaba bachillerato Entre los grandes profesores que estuve estaba Hugo Daza Recuerdo que Hugo Daza con su barro Y se me callaba Y se me llegó y me dijo Ahí tienes esa botella Dibújala Ay, me creía un gran as del dibujo Porque dibujabas el que era chiquitito Me paré frente a la botella y en cinco minutos, diez minutos se la hice Y le digo, profesor, ¿qué le parece? Agarró un lápiz y hizo así Y está, no sirve Y me dijo Eso no está bien Eso no es dibujar Y desde ese día entendí Que dibujar y pintar Es interpretar lo que tú ves No calcar Tenía 12 años Y en este momento, el 6 de abril Cumplí 66 años de edad O sea que han pasado muchos años Pasado toda mi vida en esto Y este fue mi proyecto de vida En el que creo Cuando yo veo Y me han llegado En los últimos años He tenido 18 pasantes De la Escuela de Arte De la Escuela de Arte de la Ucla Y algunos pasantes de la Escuela de Arte de Plástica Y los veo estudiando Y dicen que van a ser artistas Yo les digo algo muy simpático Un artista plástico Se mete a la Escuela de Arte Y puede llegar a ser licenciado en Arte Pero un licenciado en Arte No necesariamente Va a llegar a ser artista plástico Hay que ver mucho Hay que leer mucho Hay que estudiar mucho Hay que aprender mucho En esta carrera En la que hemos dedicado nuestra vida A muchos artistas Tengo grandes amigos A los que respeto mucho Cada uno en su área Un Ramón Chirino Un Esteban Castillo Un gran maestro Como Esteban Castillo Un Bernardo Nieves Un Armando Villalón Que además Es una de las figuras más Emblemáticas de las artes plásticas En el Estado Lara Pero también hay nuevas generaciones Muy buenas Yo como curador Como museógrafo Si, te da la posibilidad De tener el intercambio Y ahí me quiero detener un momento Del chamo que entró a los 12 años A la Escuela Martín Tobar y Tobar Al hombre que eres hoy día ¿Cuántas generaciones has visto? ¿Y cuánto te has nutrido? De muchos, Ale Imagínate Empezando con el maestro Requena Y yo no soy pesajista Pero es que No tengo que ser pesajista Para haber aprendido Mucho del maestro Requena De ver su obra De estudiar su obra O de tantos grandes maestros Un Egar Sánchez Un hombre larense De aquí de Siquisique Que se funde a Caracas Y que hoy en día Es uno de los grandes artistas Que representan este país Fuera de Venezuela Recientemente El año pasado Egar Sánchez Tuvo una exposición en España Y ha sido La exposición más exitosa Que ha tenido un venezolano Fuera de las tierras patias Unos grandes amigos Como Esteban Castillo Que pasó mucho De su vida Fuera de Venezuela En Europa Entre Inglaterra Y París Y que sigue siendo Un hombre muy vinculado a París De hecho allá están Sus hijas y sus nietas Parte de su familia Está allí En Francia Y del que también He aprendido mucho Aprendí mucho Cuando me tocó Trabajar seis meses Para hacerle su exposición Entológica Y meterme en el mundo Ya no como artista plástico Sino como investigador ¿Cuántas veces Te ha tocado desdoblarte Para dejar Todo lo que tú eres Como artista Interpretar A quien le vas a hacer La curaduría Entenderlo ¿Cómo es ese proceso? Porque entiendo Que llega un momento Es que te sales De tu piel Entras en la piel De este artista ¿Cómo es? No, no Tengo que ser muy técnico Tengo que ser muy frío En ese aspecto Y yo no puedo Entrar al mundo De un artista Para tratar De entenderlo Yo tengo que leerlo Estudiarlo Y colocarlo En el contexto Histórico De las artes visuales En el caso de Esteban Que duré seis meses Haciendo una curaduría Que se produjo Luego una exposición Antológica En Cortulara Que duró varios meses allí Pasé seis meses Conversando con Esteban Viviendo el mundo de Esteban Revisando el Esteban Chamo Luego el Esteban adolescente Luego el Esteban adulto Y luego el Esteban ya mayor Y tuve que conceptualizar La exposición Por décadas Y fueron seis décadas De la vida de Esteban Castillo Que tuve que colocar En dos salones De exposiciones Y desde Un cuadrito de Esteban De este tamañito Así chiquitito Que me dijo Este cuadro lo hice Cuando tenía seis años O sea Me recordó Que yo empecé A los seis años Al Esteban Castillo De hoy El maestro Del constructivismo El hombre que ha Trascendido Las fronteras de Venezuela Y que su obra Se ve en el mundo Fue interesante Fue difícil también Es meterte en ese mundo O sea Yo vivo dos mundos Muy diferentes Aunque muy paralelos El mundo del artista Plástico El creador Y el mundo Del técnico Del curador Del museógrafo Fíjate que el trabajo Mío ¿Cómo haces Para que El técnico Del museógrafo No permee En el artista Y le trastoque Su concepto Le trastoque Su idea Normalmente El técnico El técnico A veces Le ala las orejas Al artista Plástico Y lo baja a tierra Porque uno de los grandes problemas Tenemos que ser los artistas Plásticos Que vivo mucho Flotando Y de vez en cuando Necesitamos un cable a tierra Entonces el técnico Está aquí en mí Le dice al artista Plástico Alba Negra Mira Mi pana Acá Por aquí no vamos Por eso Cuando me toca hacer El cedro El trabajo De ser mi curador Y mi museógrafo Como lo acabo de hacer Con mi muestra Indudablemente Que tengo que ser muy cuidadoso Fíjate que la muestra Que vamos a tener En ámbitos Ámbitos Art Gallery Ahí en la carrera 23 entre 28 y 29 Este domingo Son poquitas piezas Son apenas 12 piezas En donde te vas a conseguir Con obra bidimensional Obra tridimensional Y unas piecitas Así chiquititas Que fueron Precisamente Trabajar así Casi que unas miniaturas Pero las disfruté Como tú no te imaginas Porque además Está ese goce El goce estético De que uno va Desarrollando algo Y yo uso mucho Es el contorno De lo que es el dibujo Yo me voy mucho A lo que es ya El dibujo Casi que Cuanto Y quiero con esta pregunta Cerrar este segmento Cuanto Cuantas veces O cuanto tiempo Te tarda curarte Curarme Mira Yo empiezo a curarme Mi exposición Desde el momento Que la conceptualizo Cuando empecé Lo que primero Que empiezo es Digo bueno Me voy a hacer Esta exposición Tengo dos años Haciéndola Preparándola Dos años Dos años De hecho Las obras Que andan ahorita Por Europa Forman parte De mi trabajo De Entre Féminas Que Entre Féminas Tiene diez años Tiene diez años Y mujer estuvo diez años Y está ahora rodando Por el mundo Y Entre Féminas Está aumentando Rodando por el mundo Pero es que además Pero es que además Yo el 15 de De junio Inauguro Una exposición Del Museo Barquisimeto Que luego se va a Comerter Una gira nacional Que se va a llamar Entre Féminas Epílogo Llego al final Con Entre Féminas Y vengo con Una nueva propuesta Que ya vengo Trabajando Muy calladito En mi taller Que en su momento Oportuno Les diré Cómo se llame Y qué será Vamos a la paja Al regreso Seguimos hablando Con albanegas Epí, ustedes Están calladitos Están calladitos Bueno, no Están bien Si quieren Pueden hacer Muchita De aquí Para que tú Venga Que empiezan Los mensajes No quiero Meterme en política Vamos a la pausa Ya eres